En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Tengan la gentileza de sentarse. Hermanos, queridos, vamos a empezar recordando la obra maravillosa que Dios hizo en un hombre llamado Agustín. Nosotros lo conocemos como San Agustín. Muchos de ustedes ya saben que él no fue bautizado en su infancia, llevó una juventud lejos de Dios, luego tuvo un proceso de conversión, y hacia los 30 años de edad, ese proceso de conversión condujo al bautismo y a una vida nueva. Él cambió profundamente, empezó a llevar una vida de monje con algunos amigos, después fue llamado al sacerdocio, y pocos años después al episcopado. Él fue obispo en la ciudad de Hipona. Esta ciudad era una colonia romana en el norte de África, y tuvo la alegría de escuchar muchos de los más preciosos sermones que tenemos en nuestra Iglesia Católica. Gracias a Dios los escritos de San Agustín que recogen su profunda experiencia espiritual han llegado hasta nosotros. La gran mayoría de ellos están disponibles gratuitamente, tanto en inglés como en español, en Internet. ¿Por qué mencionamos a San Agustín? Por el primer tema que tenemos en este retiro, que lo hemos llamado, este tema, la sanación de la alegría. Ahora que veo a mi buena amiga Gabriela, que toma su cuaderno de apuntes, me acuerdo que debo decir también a todos, procuren tomar sus apuntes. Algunos dirán, pero si ya lo estoy grabando, si lo puedo volver a oír. Pero es que cuando tú escribes, muchas veces el Espíritu Santo te ayuda a grabar la parte que es para ti. Porque si has venido a esta hermosa capilla de San Rafael, en el seminario de San Juan María Vianey, es porque Dios tiene una cita de amor contigo y con tu pareja. Entonces, mencionamos a San Agustín porque el título de esta primera enseñanza es La sanación de la alegría. Una expresión que al principio puede parecer extraña. La alegría no es algo que uno catalogue usualmente como algo enfermo. De qué me tengo que sanar, si estoy alegre, si estoy contento, de qué me tengo que sanar. Pero hay una frase de San Agustín que nos ilustra muy bien este tema de la sanación de la alegría y por eso he mencionado a este santo. Él vivió a finales del siglo IV y comienzos del siglo V. Murió en el año 430 de nuestra era, por supuesto. En su libro más famoso que se llaman Las Confesiones y que es un extenso testimonio sobre todo ese camino que él vivió, hay una frase que es la que más nos interesa en este momento. Él describe las batallas interiores que tuvo en su proceso de conversión porque la conversión no es un proceso suave en la mayor parte de los casos. Recuerda que cuando el pecado se ha adueñado de una persona lo tiene como un cocodrilo o como un león en sus fauces. El cocodrilo no quiere soltar su presa. El cocodrilo, el león, tiene atrapada su presa y no la quiere soltar. Por eso salir del poder del pecado es algo que muchas veces supone lucha. Si tú estás tratando de dejar un vicio y no lo logras, posiblemente la razón es esa. El pecado tiene dientes, colmillos que nos atrapan. Y a veces una persona dura años batallando y fracasando. Incluso se da cuenta que está haciendo las cosas mal, pero no logra dejar el pecado. Es muy doloroso, especialmente en el caso de las adicciones. Una persona adicta al alcohol, adicta a la droga, adicta a la pornografía y la persona lucha, pero no logra salir de esa especie de prisión. San Agustín tuvo una experiencia parecida y en su libro, Confesiones, nos cuenta, entre otras cosas, de esa clase de combate. Pienso que esas lecturas espirituales nos hacen mucho bien porque cuando uno lee la experiencia que tuvieron otras personas, las batallas que padecieron y como finalmente lograron salir adelante, que es lo más bello, uno recibe un gran ejemplo y también una gran esperanza. La frase de Agustín que nos interesa es esta, una frase que describe esa batalla. Dice él, Contendían dentro de mí, es decir, luchaban, peleaban dentro de mí. Contendían dentro de mí, alegrías dignas de ser lloradas y tristezas dignas de ser aplaudidas. ¿Qué frase tan extraña? Él sentía la batalla entre unas alegrías que sin embargo eran alegrías podridas, alegrías dignas de ser lloradas. Piensa, por ejemplo, en la alegría que siente el criminal al que le salió bien su trampa. Lo logré, me salí con la mía. Es una alegría, pero es una alegría digna de ser llorada. La alegría del que logra seducir a esa mujer que no le interesa, sabe que solamente la va a usar, pero ya la tengo, ya la dominé, ya la convencí, ya es mía y se siente feliz. Pero es una felicidad pútrida, es una felicidad asquerosa, es una alegría falsa, pero precisamente porque es una alegría se adueña de nosotros. Entonces Agustín se da cuenta que en la época de su combate espiritual, en su largo camino de conversión, una de las cosas que él vivió fue alegrías dignas de ser lloradas. Pero también se da cuenta con esa inteligencia portentosa que tuvo desde niño y sobre todo con la iluminación de la gracia que el Señor le concedió, también se da cuenta de otra cosa, que había tristezas, tristezas que sin embargo eran dignas de alabanza, ¿cómo puede una alegría ser digna de crítica? Pues si es una alegría inmoral, es digna de crítica. Por ejemplo, la alegría del criminal al que le salió la trampa. Y entonces, ¿cómo puede una tristeza ser digna de alabanza cuando una persona recapacita y se da cuenta de lo malo que está haciendo? Y desde esa conciencia se entristece. Esa tristeza, aunque es tristeza, es digna de alabanza, es una bendición porque le está poniendo en la ruta, le está poniendo en la ruta de una vida nueva. Piensa por ejemplo en el caso más famoso, el caso del hijo pródigo. Como bien sabemos, está en el capítulo número 15 del Evangelio según San Lucas. Acuérdate que él en un momento dado estaba feliz. ¿Estaba feliz por qué? Porque su abundancia de dinero le permitía pasarla bien lo que llamamos en muchos países la parranda, la rumba a pasarla bien, a gozar. Traigan otra ronda de trago para toda esta gente. ¡Yo pago! ¡Yo pago! Él estaba feliz pero su felicidad en esa época era una felicidad digna de ser llorada, era una alegría podrida. La vida lo fue conduciendo a una situación muy distinta. Llegó el momento en que él y recuérdese que estamos hablando en un ambiente judío tuvo que dedicarse a cuidar y alimentar cerdos. El cerdo para los judíos y para los musulmanes es el animal asqueroso por excelencia. Y este hombre cuando lo ha perdido todo, este hijo pródigo cuando lo ha perdido todo, se ve obligado a cuidar y alimentar y alimentar cerdos. Eso era demasiado. Eso tuvo fuerza para romper la dureza y la arrogancia de ese corazón. Cuando él se dio cuenta de su triste situación y que el sueldo miserable que estaba recibiendo ni siquiera le permitía alimentarse, es decir, estaba en el más asqueroso de los trabajos que ni siquiera le daba para comer. Es lo peor de lo peor. En esas circunstancias entra en tristeza y dice ¿Qué hago yo aquí? Estoy peor que los jornaleros de mi padre. Esa tristeza le sirvió porque finalmente fue el empujón que le ayudó a ponerse en camino hacia la casa de su padre. O sea que ya vamos entendiendo la frase de San Agustín. Contendían, peleaban dentro de mí. contendían en dentro de mí. ¿Cómo es? Alegrías dignas de ser lloradas y tristezas dignas de ser aplaudidas, de ser celebradas. ¿Cuáles eran esas alegrías? Agustín llevó una vida marcada por el pecado. Muchos de nosotros creo que todos de una manera o de otra hemos caído también en el poder del pecado. Y ya hemos dicho que los ejemplos de los santos sirven para enseñanza nuestra. Entonces preguntémonos cuáles 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 esas alegrías de él porque seguramente a partir de lo que él vivió podemos desenmascarar algunas trampas que también nos acechan a nosotros. Y esto es muy importante cuando hablamos de una pareja porque el ingrediente principal de una pareja no es la casa donde viven. el ingrediente principal de una pareja no es el auto que compraron. El ingrediente principal de una pareja no son las vacaciones ni los restaurantes. El ingrediente principal de una pareja no es la intensidad del sexo que tienen. tarde o temprano toda pareja descubre que el ingrediente principal humanamente hablando luego mencionaremos sobre la obra de Dios pero humanamente hablando el ingrediente principal es él y ella ese es el ingrediente principal y si ese ingrediente es de buena calidad ese edificio que se llama tu relación de pareja tiene buena esperanza de mantenerse y sostenerse aunque llegue un huracán cinco aunque llegue el huracán tu relación de pareja se va a sostener porque está hecha con buenos materiales pero el buen material no es el restaurante costoso no son las vacaciones de lujo no es el auto último modelo el ingrediente fundamental eres tú y es tu pareja y ese ingrediente es el que a veces no cuidamos y resulta que el mundo en el que estamos parece que lo diseña todo para mantenernos distraídos sobre el ingrediente principal entonces continuamente nos están diciendo haga esto disfrute esto vaya a este sitio deje su dinero en este lugar lo poquito que le quede déjelo acá y si todavía le queda algo entréguelo aquí esa es la manera del mundo lo que no te gastaste en tu carro gástalo en el arriendo o gástalo en la hipoteca o gástalo en las vacaciones o gástalo gástalo y detrás de eso siempre nos presentan parejas felices pero a mi no me amarga que sean parejas jóvenes felices y hermosas me preocupa en cambio que siempre son gente flaca bueno sigamos el hecho el hecho es un día se va a levantar una demanda de discriminación contra los gordos pero ese día no ha llegado todavía entonces el mundo nos vive proponiendo soluciones quieres mejorar tu relación de pareja mira la calidad de tu orgasmo en este momento es tres quisieras llegar al nivel siete o quisieras llegar al nivel nueve o quisieras y la gente cree que aumentando la intensidad de ese placer se va a arreglar todo el ingrediente principal no es ese quien se preocupa de mejorar el ingrediente principal esa es la gran pregunta y para eso bendito sea Dios para eso están ustedes y estoy yo aquí amén porque queremos mejorar los ingredientes queremos mejorar los ingredientes con una característica casi siempre cuando la pareja se mira a los ojos tal vez él piensa que ella debería mejorar ella debería cambiar en esto es decir quiere mejorar el ingrediente pero el otro ingrediente el otro lo hermoso de este retiro de este encuentro de parejas de la renovación carismática es que vamos a dejar de decirle al otro oiga mejore vamos en este encuentro a aprender soy yo quien tiene que ser un mejor ingrediente para ti me encanta ese verbo en inglés I pledge yo prometo yo me comprometo a ser un mejor ingrediente en nuestra vida de pareja yo me comprometo ese es mi compromiso yo me comprometo ese es ese es mi compromiso contigo yo quiero ser un mejor ingrediente en nuestra vida de pareja como esto es teórico y práctico hágame el favor de tomarle la mano a su parejita que usted que usted la tiene ahí atrévase a mirarlo atrévase a mirarla a los ojos eso eso está bien usted siempre había pensado si él mejora si él cambia si él y él piensa si ella yo te invito a que con un susurro le digas a tu pareja hoy me comprometo a ser un mejor ingrediente en nuestra vida de pareja que tal eso a ver que le va a decir sin reírse por favor yo me comprometo a ser un mejor ingrediente en nuestra vida de pareja yo me comprometo I pledge I pledge me comprometo que belleza bueno hemos empezado muy bien ya la puede soltar ya no la bese más entiendo que se quiere pero ya por favor volvemos pues está bonito quiere decir que se quieren está bien está bien eso bueno entonces volvamos a San Agustín este hombre dice que había alegrías dignas de ser lloradas esas alegrías que llamamos podridas sucias ¿cuáles eran? esas fueron las alegrías que él aprendió desde su adolescencia muy pronto desarrolló un temperamento rebelde independiente independiente ¿cuáles son básicamente esas alegrías dignas de ser lloradas? nos encontramos que hay tres cosas que se adueñaron del corazón de Agustín desde su adolescencia en primer lugar la sensualidad el disfrute de la carne parece que él tenía mucho esta inclinación y cuando se fue a hacer sus estudios saliendo de su población natal llamada Tagaste y se fue para Cartago la clásica Cartago se fue para hacer sus estudios le sucedió lo que tristemente sucede a muchos jóvenes lejos de toda disciplina familiar lejos de todo orden y límite se fue desbocando en la sensualidad sus compañeros algunos de los cuales eran gente realmente adinerada eran capaces de pagarle y de regalarle los placeres más exóticos muchas veces relacionados con la carne entonces este hombre queda fascinado por esos placeres esa es parte de la alegría que se adueña de él la sensualidad pero hay otra alegría que tiene mucha fuerza en aquel tiempo en San Agustín esa otra alegría es la propia de la vanidad que estudió este hombre él estudió básicamente dos cosas estudió retórica y estudió leyes derecho retórica y leyes uno asocia la retórica simplemente con el arte de la expresión oral lo que hace por ejemplo un político usualmente o un predicador la retórica en el tiempo de San Agustín era parte de una verdadera función social lo que nosotros llamamos hoy publicidad marketing lobby es decir lo que crea fuerza cambio en la sociedad lo que a veces llaman en inglés movers and shakers otros hablan hoy con respecto a internet de los influencers es decir tener impacto en la sociedad saber vender una idea saber arrastrar la opinión pública saber persuadir convencer y mover eso corresponde a un conjunto de conocimientos que hoy están dispersos más o menos en las siguientes áreas publicidad marketing psicología y política eso es lo que correspondía a la retórica del tiempo de San Agustín quienes estudiaban retórica las personas que querían poder personas que quieren influir en la sociedad hacerse un nombre en la sociedad cambiar las cosas en la sociedad tener un impacto ser reconocidos por la calle ser admirados ser el tipo de persona del que todo el mundo habla es decir es una combinación de poder y de vanidad y eso fascinaba a Agustín asumir un caso difícil por ejemplo como abogado asumir un caso difícil dar la pelea en la corte vencer y ser el lugar de conversación de todo el pueblo durante muchos días eso era algo demasiado importante para Agustín eso significa soy grande soy poderoso tengo influencia todo el mundo me conoce estamos hablando claramente de un tema de vanidad y esta alegría la alegría propia de la vanidad es algo que tenía muchísima muchísima fuerza en Agustín entonces llevamos dos alegrías en las que este hombre realmente quedó esclavizado la alegría de la sensualidad y la alegría propia de la egolatría de la vanidad por supuesto para lograr ese propósito de sobresalir socialmente tarde o temprano vas a necesitar dinero y a la vez esa gran posición social también te va a dar mucho dinero y el dinero aunque no estuvo en primer lugar en los intereses de Agustín tampoco estaba en el último lugar así que podemos sintetizar las alegrías que este hombre buscaba básicamente en esos tres elementos es decir él estaba buscando la sensualidad estaba buscando la vanidad y estaba buscando la codicia sensualidad vanidad codicia esta es la clase de alegrías que estaban profundamente metidas en el corazón de Agustín que se necesita para conseguir esas alegrías esta pregunta es importante porque a veces uno mismo ni siquiera conoce ni siquiera conoce para donde va es parte de la obra siniestra del pecado llevarnos enseguecidos así como cuando se va a sacrificar un animal y se le lleva por unos corrales y el animal no sabe aunque a veces parece que si presiente lo que le van a hacer de modo que el pecado muchas veces nos enseguece para que no veamos hacia donde vamos y uno está tan enseguecido que uno mismo no conoce el poder que estos ídolos como la sensualidad la vanidad y la codicia tienen dentro del propio corazón la verdad es que si uno supiera el poder que el pecado ya tiene dentro de uno uno se defendería más pero a veces la única manera de conocer cuanto poder tiene el pecado en uno es tratar de dejarlo y ahí es cuando uno comprueba que de verdad está encadenado es como la persona que dice para mí el tema del trago mi mujer es exagerada pero el tema del trago no es algo serio en mí usted puede pasar dos semanas sin beber un trago no me pida tanto entonces en el momento en el que intentas dejarlo es cuando descubres el poder que tiene y por eso uno está ciego muchas veces uno no se da cuenta por eso hay santos y santas que nos han hablado de la necesidad del conocimiento de nosotros mismos porque es que uno no se da cuenta de lo encadenado que está no se da cuenta hace poco conocí un caso aquí en Estados Unidos pero no en este estado el caso de una chica de 15 años amenazó con suicidarse porque la amenaza que la llevó a esa condición los papás se dieron cuenta que esta muchacha estaba completamente adicta al celular era incapaz de desconectarse de sus redes sociales estamos hablando de un comportamiento compulsivo que en ocasiones llegaba a 12 y más horas de conexión continua no podía soltar el celular cuando los papás le dijeron estás esclavizada ese aparato te vamos a quitar ese aparato te vamos a cerrar el plan de datos es una menor de edad entonces ella amenazó si ustedes me quitan el celular yo me mato fíjate que mientras la persona tiene lo que su apetito estragado le pide no se da cuenta de su propia condición uno por eso necesita el ejercicio saludable del desierto de la austeridad y de la penitencia como la iglesia nos invita en adviento y en cuaresma sobre todo eso de que uno haga ciertos tiempos de penitencia más o menos intensa y con sus diversas formas y expresiones según el caso eso mis hermanos es indispensable porque si uno no se desconecta de lo que hace usualmente como el caso de esa jovencita con el celular si uno no se desconecta de lo que hace usualmente uno mismo no conoce lo amarrado que está uno no se da cuenta y uno cree que uno es entre comillas normal normal yo soy como cualquier persona es decir lo mismo que todos no le hago mal a nadie y la persona considera que eso es normal por supuesto aquí viene una fuente de tensiones dentro de la vida de pareja especialmente se muestra en temas de sexualidad porque resulta que lo que uno considera parece que sucede más con el hombre que con la mujer pero se dan los otros casos también lo que uno considera normal la otra persona siente que es un abuso o siente que es sucio o siente que es indecente y no le gusta entonces ahí vienen los conflictos cuando una persona no se conoce a sí misma cuando una persona no es capaz de ponerse freno a sí misma entonces pretende imponer sus gustos sus preferencias y su normal imponérselo a la otra persona y por eso muchas veces la relación de pareja llega a unas tensiones terribles es difícil conocerse y por eso repito cuanta razón tiene nuestra madre la iglesia cuando nos propone tanto en adviento como en cuaresma a que hagamos verdadera penitencia sobre todo absteniéndonos de algunas cosas y aprendiendo a compartir con otros porque en ese ejercicio de abstenerse en ese ejercicio de ponerle una pausa a lo que a uno más le gusta es ahí y muchas veces es solamente ahí donde uno descubre el poder que ese hábito que puede ser pecaminoso tiene en uno te dejo esa inquietud es importante poner pausa es importante revisarse no tomes tu vida y tus preferencias como si fueran el centro del universo aprende a poner pausa y muchas veces la escucha de la pareja te puede ayudar a recuperar tu centro porque lo has perdido pero si tú escuchas con atención a tu pareja quizás puedes recuperar tu centro no todas las adicciones tienen el aspecto destructivo de la pornografía de la droga o del licor algunas otras son malas costumbres que sin embargo toman excesivo poder en nosotros por ejemplo hay personas que se aficionan demasiado a la televisión o ahora también hay que hablar de todos estos servicios de streaming como Netflix y todo ese tipo de servicios hay personas que se aficionan de tal modo a estas cosas que llega el momento en el que empiezan a descuidar otras áreas de su vida o empiezan a realizar de un modo irresponsable superficial insuficiente otras áreas de su vida concretamente he conocido el caso en mi país de un hombre completamente adicto al tema del fútbol lo que llaman aquí soccer completamente adicto a ese tema no es que él exactamente se drogue ni se emborrache pero tiene tanta importancia esto que a veces desatiende a la misma familia desatiende a la esposa porque está metido ahí todo el tiempo son cosas que tensionan y que debilitan la vida de pareja y de familia y la única manera de empezar a conocer qué es lo que me está atando la única manera es aprender a ponerle pausa a las cosas la única manera es aprender a restringirse aprender a limitarse y escuchar a la otra persona si yo tomo como norma única y última de mi vida lo que yo quiero lo que a mí me parece lo que para mí es lógico lo que para mí es normal si esa es mi única norma ya tienes la receta para el divorcio esa es la receta para el divorcio ¿por qué? porque la persona está centrada únicamente en ella misma y va a querer imponer eso a toda costa bueno volvemos a San Agustín una vez más Agustín tenía entonces esas tres principales alegrías podridas se llaman alegrías podridas la sensualidad que le hacía casi imposible gobernar sus ojos sosegar su corazón no podía luego dijimos la vanidad el deseo permanente de darse importancia ser reconocido tener poder y luego también dijimos la codicia ¿qué herramientas son típicas de esos ídolos? esta parte es la que más diría yo a mí personalmente me gusta de esta enseñanza ¿cuáles son las herramientas propias de esos ídolos? también las herramientas son tres primera la persona que es esclava de este tipo de idolatría suele buscar la astucia es decir es una persona muy inteligente o por lo menos que se cree muy inteligente ah es que cabeza como la mía muy pocos hay una cantidad de gente ahí tontos que pierden el tiempo yo sé para donde voy entre otras cosas mis hermanos yo les quiero comentar la preocupación que siento porque en nuestra época hay prácticamente una idolatría con esa palabrita smart smart hay que ser muy inteligente pero fíjate que hay una diferencia entre la palabra clever y la palabra smart porque usualmente la palabra smart está unida a la idea de que es una persona que sabe encontrar su camino y sabe salirse con lo suyo como quien dice él va a lograr lo que quiere porque él es un smart ese tipo lo va a lograr entonces fíjate que en nuestra época hay una especie de idolatría de ese ser smart y ser smart en últimas termina significando ser astuto el otro adjetivo clever más bien está indicando simplemente que la persona tiene un alto desempeño intelectual no necesariamente que lo utilice de una manera o de otra en cambio ese ser smart y volverse smarter and smarter and smarter y cada vez más astuto y cada vez prácticamente como dicen en inglés cunning como capaz de este tipo si no la logra por aquí la logra por allá se sale con la suya tenemos casi una idolatría de la smartness el ser smart el ser astuto tenemos casi una idolatría de la astucia y esto se inculca en muchos lugares los papás a sus hijos hey piensa date cuenta piensa y lo que se le está diciendo a la persona es utiliza tu inteligencia para salirte con la tuya bueno a ver entendámonos está bien utilizar la inteligencia claro que sí por supuesto y está bien que tú seas capaz de buscar soluciones en situaciones difíciles está muy bien el problema está en que hay una frontera demasiado tenue entre la persona que es astuta y la persona que es abusiva entre ser smart y ser abusive hay una diferencia muy tenue porque la persona que es astuta sabe muy bien que un modo fácil de lograr sus victorias es aprovecharse de las debilidades del otro entonces si yo soy muy astuto y resulta que tú eres una persona muy comprensiva muy paciente muy muy misericordiosa también puedo decir muy débil mi gran tentación yo que soy tan astuto o porque yo soy muy astuto yo logro lo que sea tu gran tentación como persona astuta es aprovecharte de la debilidad de la comprensión de la compasión del otro ahora por favor traslada ese lenguaje a la pareja y dime que va a pasar en la pareja si esta mujer que se considera super astuta que sabe como puede manejar la ley para quedarse con todo esos casos los he conocido he conocido el caso dramático el caso terrible de una mujer que diseño su divorcio oye la palabra que utilizo diseño su divorcio con más de un año de anticipación que tengo que hacer para que este hombre reaccione violentamente y quede un precedente en la policía de que es un abusador que tengo que hacer para que este hombre llevado por su orgullo firme un papel que me va a asegurar a mi la mayor parte de los bienes que tengo que hacer para que mi abogado actúe primero y sea más inteligente que el abogado de él es decir esta mujer es un caso de la vida real diseño durante más de un año el divorcio perfecto que consiste en yo me quedo con todo y ese tipo es un loser es un perdedor él no se va a quedar con nada porque aquí la que tiene la inteligencia y la que sabe cómo se maneja la ley de este país soy yo entonces fíjate a dónde nos lleva ese ser tan smart y tú hablas con ella y en este momento tiene un alto puesto en una gran corporación y desde el punto de vista suyo ella es muy pero muy pero muy smart logró todo el tipo me tiene que pagar a mí me quedé con mucho más de la mitad de los bienes quedó con una restricción de acercarse a mí y a los hijos logré todo diseñé mi plan y lo conseguí soy vencedora a eso nos conduce la idolatría de la astucia y lamentablemente hay muchas personas que infunden en sus estudiantes o infunden en sus hijos o infunden en sus amigos esa manera de hablar porque luego otra cosa que he conocido son los clubes de divorciadas hablo informalmente el club de divorciadas es el grupo de mujeres que ya saben bien cómo manejar las leyes en un país como este son historias de este país ya saben cómo manejar las leyes y empiezan a aconsejarse las unas a las otras oye tú es que eres tonta estás sentada sobre un barril de dinero ¿qué te pasa? what's wrong with you? ¿qué te pasa? mira si ya el caso lo tienes ahí ustedes no estuvieron peleando el otro día bueno sí ¿y te tocó? sí ¿tienes el papel del médico o del paramédico? sí ya tienes todo ya está hecho todo no les doy más detalles no sea que alguien aproveche estas ideas así de sencillo entonces yo hago esta pregunta ¿en qué se vuelve este mundo? si cada uno solamente cultiva su astucia dime ¿qué relación de pareja puede haber? dime ¿qué matrimonio puede haber? si estamos hablando solo del astuto y la astuta y es posible que se casen por la iglesia señor astuto acepta a la señorita astuta como esposa yo creo que le puedo ganar acepto señorita astuta usted cree que le puede ganar al tonto este y por eso quiere casarse con él creo que lo derribo el matrimonio del astuto con la astuta es un desastre y ese fue San Agustín él creía que lo iba a lograr todo con su inteligencia hay un salmo el número no lo recuerdo pero puede ser buen ejercicio para que lo busques luego en internet la frase en boca de impíos es esta nuestros labios nos defienden quien será nuestro amo esa es la frase típica del astuto yo siempre encontraré la palabra que tengo que decir siempre yo me salgo sé como hacerlo entonces la astucia gobernó la vida de San Agustín él estaba convencido de que siempre iba a poder salirse con la suya soy muy astuto pero tal vez alguna vez puedo fallar entonces viene el segundo recurso la mentira es muy difícil encontrar a una persona que sea inteligente con inteligencia de astucia y que no busque con esa misma astucia oprimir o aprovecharse del otro y es muy difícil encontrar a una persona que sea astuta y abusadora sin que caiga tarde o temprano en la mentira eso va una cosa detrás de otra el que es muy inteligente siempre considera que puede salirse con la suya nuestros labios nos defienden quien será nuestro amo sabemos como hacer las cosas sé que lo puedo lograr soy muy inteligente tipo tan inteligente yo lo puedo lograr sí sí lo puedo lograr entonces la vida de Agustín estuvo marcada por la astucia y estuvo marcada por la mentira pero cuando tú empiezas a ver los frutos de ser tan astuto y tan mentiroso y por consiguiente tan abusador tú empiezas a darte cuenta que estás triturando gente que estás aplastando vidas que vas dejando un rastro de dolor si en ese momento tú te dejas conmover dejas de ser un ganador y empiezas a ser un perdedor de manera que para seguir los ídolos de esta tierra hay que ser astuto hay que ser mentiroso pero además hay que ser duro duro no se puede tener compasión compasión es una palabra que no cabe en el vocabulario de los vencedores según la lógica de este mundo compasión ninguna compasión de que en el momento en el que empiece a compadecerme del otro en ese momento el débil voy a ser yo hay un filósofo que habla muy claramente de esa dureza es un filósofo de gran éxito y de bastante lectura hoy vivió hace un poco más de un siglo y se llama Federico Nietzsche el ideal de Federico Nietzsche Friedrich Friedrich Nietzsche el ideal de Nietzsche es el que él llama el Übermann el superhombre y el superhombre el Übermann es quien el superhombre es aquel que no se detiene que no se frena por compasión ni por la moral ni por restricción externa es decir la única ley para el superhombre es su incontenible impulso vital una de las obras que yo les recomiendo para sus ratos de ocio pero por favor solo leerla después de confesarse no leer nunca más de una página a la vez y apelar con frecuencia a la intercesión de los santos porque el lenguaje de Nietzsche es un lenguaje muy pegajoso y sin darte cuenta te va agarrando uno siente que hay algo venenoso ahí pero es muy fácil que te agarre porque es seductor siempre he dicho Nietzsche no fue en realidad un filósofo él era un literato muy inteligente él era un orador muy inteligente él era un narrador extraordinariamente inteligente filósofo no la filosofía requiere capacidad de argumentación y esa clase de argumentos no abundan en las obras de Nietzsche lo que sí abunda en cambio son expresiones sumamente atractivas aforismos y frases fáciles de repetir y de volverse consignas en tu vida entonces muchos siglos quince siglos antes de Nietzsche San Agustín tenía esa lógica la lógica del superhombre no me importa nadie no me importa nadie ¿por qué? porque yo tengo mi idea y si tú caíste debajo de mi caballo y mi caballo te pisotea la culpa es tuya porque fuiste estúpido y no te diste cuenta que yo venía o fuiste débil y no fuiste capaz de resistirme la obra donde Nietzsche desarrolla este pensamiento que ustedes se dan cuenta que es un pensamiento asesino se llama la moral de los esclavos y la moral de los señores prohíbo que se lea ese libro si no es previa confesión general y solo página a página entonces la idea de Nietzsche en esa obra es esa que hay gente él los llama los esclavos los esclavos son aquellos que están siempre pendientes de no ofender a Dios de no lastimar al prójimo de cuidado con los pequeños para Nietzsche esa es moral de esclavos que tienen gobernado en cambio la moral de los señores los que él llama señores la moral de los señores es la moral de aquellos a los que no les importa nada simplemente se dejan llevar por su idea por su magno proyecto por su impulso vital tal vez la realización más acabada del ideal de Federico Nietzsche es un hombre que creció en ese mismo ambiente cultural y que se llama Adolfo Hitler no me importa nada yo hago lo que a mí me parece yo me salgo con la mía y no les voy a dar el gusto de que me venzan y si tengo que suicidarme me suiciden entonces las tres grandes herramientas de Agustín en su juventud herramientas que tristemente se siguen propagando difundiendo y encomiando en nuestra época son las que hemos dicho ser astuto ser mentiroso y ser duro y ser duro ustedes se preguntarán como se las arreglo Dios para sacar a ese hombre de esa situación un hombre astuto un hombre mentiroso y un hombre duro la dureza de Agustín se manifiesta en dos anécdotas de su vida la mamá cuando él tenía unos 18 19 años viendo que era ávido lector su hijo le dio una biblia pensaba la mamá que a través de la lectura de la biblia Agustín podría encontrar un camino mejor porque lo veía desviado y cada vez más desviado Agustín empezó a leer la biblia Agustín tenía un nivel de gramática y un nivel de sintaxis que estaba varios grados por encima del común de la gente no sólo era un hecho que su inteligencia era muy superior sino que también sus estudios eran mucho mejores que la mayor parte de la gente lo que él estaba leyendo era una traducción de la biblia al latín esa traducción es conocida como la Betus Latina la traducción anterior a la que hizo San Jerónimo que luego sería conocida como la Vulgata Agustín se puso a leer la Betus Latina una traducción insisto en eso y el latín en el que estaba escrito le pareció un latín pobre y juzgando el libro por su traducción llegó a soltar esta blasfemia escribe mejor Cicerón de lo que está escrita la biblia y dejó a un lado la biblia para que te des cuenta el nivel de arrogancia de este tipo dejó a un lado la biblia dijo yo no pierdo mi tiempo con un libro tan mal escrito eso hizo Agustín o sea date cuenta la vanidad pero date cuenta la dureza el dolor de la mamá las lágrimas de la mamá llamada Mónica no le importaba ¿por qué? porque él era duro si quieres lograr cosas en esta tierra you have to be smart you have to be a liar you have to be ¿cuál es la otra? hard strong tienes que ser astuto tienes que mentir y tienes que ser duro y así se había vuelto Agustín él sabía lo que era la pasión no sabía lo que era el amor él sabía lo que era argumentar no sabía lo que era encontrar la verdad pero las lágrimas y las oraciones de la mamá no se perdieron lo mismo que en el caso del hijo pródigo en el fondo de sus dolores en el fondo de su soledad y en el fondo de su tragedia Agustín gemía gemía la astucia la astucia te puede conseguir que conquistes muchas cosas pero él no podía gobernar su propio cuerpo él sentía que podía convencer a otros pero que no era capaz de gobernarse a sí mismo y empezó a sentirse un fracasado hay una historia muy dramática acusaban a un hombre de intento de homicidio contra la esposa en el derecho eso se llama uxoricidio uxor en latín significa esposa intento de uxoricidio es intento de matar a la esposa llevaron a este hombre que era un peligro a la corte era uno de esos casos difíciles muy difíciles que si tú lo logras eres un triunfador Agustín asumió ese caso difícil defender a un hombre al que todas las evidencias acusaban él tomó ese caso lo tomó como una especie de reto personal que además le iba a dejar mucho dinero porque no había muchos abogados que estuvieran dispuestos a defender semejante barbaridad tratándose de un caso arduo que nadie iba a aceptar Agustín podía cobrar prácticamente lo que quisiera y así lo hizo estudió el caso vio como argumentar practicó todo el teatro para convencer para convencer al jurado y que creen ustedes lo logró inocente de todo cargo un tipo que se sabía que era culpable hoy llamaríamos a eso un maltrato doméstico y no sé cuántas cosas más lo logró por supuesto eso causó un impacto muy grande en Cartago lo logró supiste o sea la gente por una parte estaba asqueada de la injusticia pero por otra parte estaba admirada del abogado además Agustín en aquella época tenía veintitantos años o sea imagínate el nivel de éxito los aplausos la fama semanas después el hombre que había sido liberado consumó su delito y asesinó a aquella mujer el hijo de ambos y concretamente hijo de la mujer asesinada confrontó a Agustín y le dijo lo que es lógico usted sabía usted sabía que él era un asesino usted lo sabía y Agustín no podía decir nada porque si lo sabía solo que para él era solamente la ocasión de lucirse era una manera de escalar un poco más en su ascenso interminable pero aunque él externamente se mostrara duro saber que eso había sucedido lo quebrantó profundamente se dio cuenta que había vencido con mentiras y con medias verdades y fue hablar con uno de sus profesores de derecho de leyes lleno de angustia empezó a hacerle preguntas muy profundas dime una cosa profesor como entra la verdad en esto que hacemos tú y yo estaba cuestionado con el tema de la mentira como entra la verdad en esto según cuenta la historia el profesor se sonrió y le dijo la verdad tú preguntas por la verdad la verdad es lo que tú logres demostrar se llama subjetivismo se llama relativismo los mismos males que padecemos hoy la verdad es lo que tú logres demostrar si lograste convencerlos esa es la verdad si no lograste convencerlos no era verdad con semejante definición de verdad Agustín queda profundamente conmovido y agrietado entonces por una parte se da cuenta que su astucia no le sirve para gobernarse a sí mismo por otra parte se da cuenta de que está dejando un rastro de dolor y de muerte y por otra parte su corazón empieza a gemir ese gemido ese dolor es algo que él trata de apagar pero no encuentra como a esas alturas de su vida ya está saturado de sexo en todas las formas posibilidades y experiencias aunque sigue esclavo del sexo pero ya no es algo que le llene es algo de lo que él es esclavo pero ya no le satisface entonces empieza a buscar en la filosofía empieza a buscar donde está la verdad y se encuentra con una corriente filosófica hoy diríamos una especie de secta los maniqueos la explicación de los maniqueos es que el reino del espíritu el reino de la verdad es el reino de lo inmaterial mientras que hay otro dios un dios menor que es el dios de lo material y el dios de lo corporal Agustín entra dentro de esa filosofía y cree haber encontrado una respuesta a lo suyo él siente que efectivamente hay dos dioses no un dios como dijo la mamá sino dos dioses el dios del espíritu y el dios de la materia y la materia pelea contra el espíritu y durante un tiempo un breve tiempo parece que esa explicación le traía algo de paz pero ustedes se pueden imaginar que una persona tan inteligente hace muchas preguntas la secta de los maniqueos tenía distintos grados y había los que podíamos llamar maestros y resulta que los maestros de los maniqueos eran esclavos del dinero o sea que lo material es malo pero la platica si déjenla aquí ya que lo material es malo cuando se vayan dejen ahí su dinero en los asientos para que se liberen de todo eso en medio de esa confusión la vida de Agustín se derrumba y es ahí donde tiene su encuentro con uno de los más grandes predicadores y santos de finales del siglo cuarto San Ambrosio de Milán la predicación de San Ambrosio la coherencia de su vida la grandeza de la santidad de Ambrosio impacta Agustín y él llega a su conversión y llega a su conversión hermanos míos a veces la vida tiene que derrumbarse para poder empezar a veces el edificio de mentiras que uno hizo tiene que caerse para poder levantarse según el querer y el propósito divino hermanos la historia de San Agustín que aquí solamente recordado en algunas escenas vale la pena vale la pena esa y la de cada uno que ha sido conquistado por el amor de Dios entonces Agustín el gran arrogante tiene que empezar por el camino de la humildad un día ya no aguanta más está roto tiene rabia y asco de sí mismo de su cuerpo que siente impuro de su mente que siente oscura y traidora de su boca que siente como boca de serpiente y en esa crisis estando en Italia fue su conversión por aquello de San Ambrosio en medio de esa crisis un niño de una casa vecina parece que jugando con otro repetía la siguiente frase toma lee que en inglés se dice en latín se dice tole leye toma lee quien sabe que niño era ese que estaba jugando ahí cerca y Agustín sintió que en esa voz había como la voz de un ángel para él y que hizo tomó la misma la misma Biblia que años atrás había despreciado esa que había tirado a un lado diciendo está mejor escrito Cicerón esa Biblia ahora la abre no sabía no sabía por dónde empezar él que era capaz de dominar un auditorio no era capaz de darle orden a su corazón abre la Biblia y aparece un capítulo tercero de la carta a los romanos donde dice en San Pablo ya no más ya no más ni vicios ni borracheras ni orgías no más y Agustín siente como que Dios le estuviera gritando en el corazón ya no más pero no lo sintió solamente como un regaño lo sintió como si Dios estuviera detuviendo lo que le hacía daño a él y empezó a ser una nueva persona y buscó el bautismo porque acuérdate que estaba sin bautismo y buscó el bautismo y ya sabes quién es San Agustín hoy en la iglesia y buscó el bautismo hermanos hay alegrías dignas de ser lloradas pero si llevamos este camino de conversión el Señor hace de nosotros también hombres nuevos mujeres nuevas gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo que le hacía la iglesia también y al Hijo la iglesia que le hacía de la iglesia